Hola amigo, bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética de su canal Algebraica con Gonzalo. Y en este video vamos a resolver una división y además la vamos a comprobar. Y acá tenemos una división, 291 dividido por 6. Para resolver esta división, como siempre, vamos a necesitar la tabla de multiplicar del 6, que está aquí en pantalla. Y ahora vamos a preguntar o vamos a ver si el primer número es mayor o igual al divisor. Vemos que 2 es menor que 6, no podemos dividir. Así que vamos a marcar los dos primeros números y queda una división 29 dividido por 6. Podemos preguntar cuántas veces cabe el 6 en el 29 o también preguntar qué número multiplicado por 6 nos da un resultado que se acerca a 29 sin pasarse. Vamos a la tabla y vemos que 6 por 5 es 30. Esta no nos sirve porque nos pasamos. Vamos al siguiente número, 6 por 4 igual 24. Esta sí nos sirve, por lo tanto el 4 es el número que estamos buscando. Lo escribimos en la respuesta y ahora multiplicamos 4 por 6 es 24. Para llegar a 29 nos faltan 5. Ahora vamos a marcar el siguiente número, es el 1, lo bajamos y ahora la división está acá. 51 dividido por 6. O también, qué número multiplicado por 6 nos da un número cerca de 51 sin pasarse. Vamos a la tabla y vemos que 6 por 9 da 54, nos pasamos y 6 por 8 nos da 48, por lo tanto el 8 es el número que estamos buscando y lo escribimos en la respuesta. Ahora multiplicamos 8 por 6, 8 por 6 da 48 y para llegar a 51 nos faltan 3. Y ahora el 3 no podemos seguir dividiendo por 6 porque es menor, así es que la división queda hasta acá. Y ahora vamos a comprobar si esta división está bien hecha o no y cómo se hace. Vamos a multiplicar el divisor por el cociente y luego el resultado que nos da de esta multiplicación le vamos a sumar el residuo y el resultado de todo esto tiene que ser igual al dividendo. Y vamos a recordar las partes de la división, el 291 es el dividendo, el 6 es el divisor, el 48 es el cociente y el 3 es el residuo. Entonces vamos a multiplicar el divisor que es el 6, lo multiplicamos por el cociente que es el 48 y esto nos da un resultado de 288. Este 288 le vamos a sumar el residuo que es 3 y el resultado nos da 291. Y 291 es el mismo número que el dividendo. Cuando estos dos números coinciden eso quiere decir que la división está bien hecha. Y así estamos terminando este video. Si te gustó dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.